Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Camacho, soy astrofísico y profesor del Politécnico Gran Colombiano. Hoy les vengo a proponer un nuevo reto. Cuando está lloviendo, uno siempre se pregunta qué es mejor para que yo me moje menos, caminar o correr. ¿Qué es lo que piensa la gente? Uno se moja igual, porque la acción de la lluvia es la misma. Corriendo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees? Porque minimizas el tiempo. Pues para mí sería la misma cosa, una de las dos. ¿Y por qué cree usted que da lo mismo? Porque, como le digo yo, cuando uno sale en el agua corriendo sale más ligero. Igual uno se moja de las dos maneras, de igual manera se moja. ¿Y tú qué opinas? Caminando. ¿Por qué? Porque creo que no depende de lo rápido que uno vaya, sino de la cantidad de agua que cae. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sí, depende de eso y depende también desde donde venga la lluvia, si viene ladeada o viene desde arriba. ¿Se moja o no igual? O sea, si corre se va a mojar igual que caminando, entonces cualquiera de las opciones valía. ¿Por qué? Porque si tú corres, pues lógicamente vas a coger más agua. Y si tú caminas, pues lógicamente el agua te va a caer un poco menos lento. O sea, está lo mismo. Si corres te vas a mojar más. Es mejor caminar cuando está lluvia. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos caminando o cuando estamos corriendo bajo el agua? En ambos casos, el agua nos está golpeando de dos maneras. Siempre hay agua que está cayendo encima de nosotros. Sin importar qué tan rápido vayamos, esa agua siempre va a caer el flujo constante. Siempre es igual. Entonces, digamos que la cantidad de humedad que yo recibo debido al agua que está cayendo encima mío, no depende de la velocidad a la que yo me estoy moviendo. Por otro lado, hay otra forma de mojarse que es el agua que está enfrente de uno cuando uno está caminando o cuando uno está corriendo. De cualquier modo, esa agua le va a llegar a uno o mejor, uno le llega al agua, ¿cierto? Y entonces esa agua también lo moja a uno de frente. ¿Cómo haces para mojarte menos? El tema es tiempo. Si duras menos tiempo en contacto con esa agua que te está golpeando de frente y encima, pues el total de agua que vas a recibir va a ser menor. Entonces, la respuesta es que sería mejor correr en vez de caminar. ¿Por qué? Pues porque duras menos tiempo en contacto con el agua.